El fiscal general del estado dijo que el juicio a Jarvis Jiménez Pavao será crucial para impulsar la promulgación de la ley que despoje de sus bienes a los procesados por narcotráfico y así reinvertirlos en centros de tratamiento de adicciones. Actualmente la Secretaría Antidrogas invierte parte de su presupuesto en una casa de rehabilitación en Piribeboi. En Pedro Juan Caballero dos vehículos de características muy modernas y muy caras pasaron como bienes de la Senat y del Ministerio Público. En beneficio, ¿por qué no? De gente que se pueda recuperar el tema del consumo de estupefacientes. En la granja escuela de Piribeboi se inculca al joven sobre valores, trabajo y disciplina, separado del seno familiar a fin de potenciar nuevamente su autoestima. Una granja escuela en Piribeboi con apoyo de Senat, donde los hermanos capuchinos ya están tratando a jóvenes. Queremos dotar a esa granja escuela la capacidad de 50 camas. En cuyo trabajo será hecho con tres bases fundamentales. Nosotros no trabajamos con remedios, ¿verdad? Nada de este tema. Siendo que el principal es la oración. Poner a este joven en oración, en disciplina y con trabajos manuales. Un joven, para ser muy sincero, solo va a querer salir de esta vida cuando llega bien en el fondo, bien en el lodo, ¿sabe? Que costumbramos decir, cuando pierde todo, cuando ya su mamá, su papá, su familia está toda destruida. Si algún familiar suyo está atravesando por problemas de adicciones, puede contactar al 501-004 o dirigirse a la calle Macá Cacique Caracará del barrio San Pablo de Asunción.